bienvenidos a mi canal de youtube en esta oportunidad vamos a calcular el mayor de tres números ingresados bueno vamos a empezar definiendo cada número vamos a definir cada variable cada variable es en donde va a estar almacenada cada valor cada número en este caso entonces vamos a empezar a definir cada variable entonces empezamos con definir como como un valor entero como un valor entero como entero aquí definimos los tres números ahora lo que vamos a hacer es a pedir cada número vamos a pedirlo escribir escribir un ingreso el primer número ahora vamos a leer este número en este caso es n1 ahora otra vez vamos a pedir el n2 escribir ingreso el segundo número 2 puntos como aquí cerra ahora vamos a leer 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 n2 igualmente hacemos con este escribir escribir ingreso el tercer número en este caso es leer n3 ahora si empecemos con el cálculo para saber cuál es el número mayor tenemos siempre que definir el cálculo ahora vamos a hacer si si condicional si abrimos de pura lógica si n1 es mayor es mayor que n2 y n1 es mayor es mayor es mayor que n3 ahora si entonces 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 vamos a mostrar el mayor es n1 escribir el mayor es mayor es n1 y 3 la variable n1 n1 punto y coma ahora si no si si no ahora otra vez volvemos si no si si ahora vamos a hacerlo con el n2 si si n2 si n2 es mayor que n1 y si n2 es mayor que n3 entonces 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 el mayor es n2 escribimos escribir escribir el mayor mayor es dos puntos para coma n2 ahora vuelve y repetimos ese proceso n2 si no vamos a hacerlo vamos a hacerlo si no si no escribimos por por lógica si no por lógica escribiremos el mayor es n3 mayor es mayor es como n3 es algún espacio en sí en sí vamos a probar este algoritmo para ver cómo nos quedó funcionando vamos a escribir vamos a escribir el primer número el 3 el 7 el 13 16 el número mayor es el 16 así es como podemos realizar el algoritmo para calcular el número mayor de tres números vamos a otra vez a probarlo vamos a probarlo primer número vamos a poner un 20 vamos a poner 25 o 75 y vamos a colocar un un 15 el número mayor es 76 está bien hecho este algoritmo bueno si este video te gustó y juega de gran utilidad para ti te invito a suscribirte y dale like muchas gracias